mis estimados futuros constructores cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo se pega el piso en una escalera primero primero hay que echarle una buena barriga pueden ver aquí ya ya se le echó tiene que quedar la superficie totalmente limpia eso es el primer paso a seguir mis futuros constructores estamos en la escalera de papelilla de planta alta que les parece la verdad que quedó espectacular lo primero que hay que hacer es hacer el desbaste de las piezas de aquí de la parte superior donde empieza la escalera es el desbaste es hacer un corte a 45 grados ahorita van a ver por qué se hace así o cuál es la utilidad de hacerlo una vez desbastado hay que quitar todos los bordos que quede parejita la escalera y Y ya está. Van quitando todos los excedentes para que quede el piso parejito. Oigan, y lo más seguro es que se pregunten, ¿y por qué Luis desbastó con el grillo? ¿Por qué hizo eso? Ahorita cuando empecemos el pegado, van a entender por qué Luis hizo eso. Todo tiene una explicación, así que ahorita lo van a ver. Oigan, por cierto, si quieren que les llegue todos sus videos por WhatsApp que se los envíe, mándenme un WhatsApp al 33 13 33 0761, aquí se los dejo en pantalla. Y me ponen, agrégame la lista de difusión y yo semana con semana, cada que suba un video, con mucho gusto se los hago llegar. El chiste es que no se pierdan nada, nada, todo el contenido que estamos subiendo. Y aparte, pues que lo tengan ahí en su celular para si en algún futuro lo quieren volver a checar. Acuérdense también de activar la campanita para que les llegue todo el contenido que estamos subiendo. Bueno, ahora Luis va a sacar las medidas que necesitamos aquí para la huella. ¿Cuánto te dio? La huella exacta me da 30 centímetros, pero hay que darle un centímetro más. O sea, para la vuelta. La vuelta que te dé. Ok, entonces si te dio 30, darle 31. ¿Todo hasta 30? Sí. Ok. Entonces 31, vamos a sacar los cortes de 31. Bueno, ahora Luis va a marcar los 31 centímetros. 31. Y 31. Este es un piso 60 por 60. El sobrante va a servir para el frente. Ok. El frente del escalón. Ok, para el peralte. Para el peralte. Ok. Ahí salió. Vamos a sacar otro. Van a sacar otro también. Igual. Fíjense, ahora voy a hacer desde otro ángulo. Ahí va otro. Esto se va a usar para los peraltes. Acuérdense, ahorita se los vamos a enseñar. A ver, vamos a ver cómo quedan. Este es lo que se le deja de más para poner el peralte. Ok, que quede bien. Y miren. Aquí tenemos la línea donde se hizo el despidece de pieza entera. Ajá. La peralte de escalera. Ok. Y sobre este lado vamos a... Ajustar. Ajustar. Ok. Esto es lo que nos manda. Acuérdense que las líneas siempre, siempre, siempre tienen que coincidir. Aquí Luis va a marcar el otro ajuste que le tiene que dar a la pieza. Para que quede bien. Acuérdense que ustedes pueden rayar el piso como ustedes quieran y pueden ver la línea cómo va a quedar. Y ahorita van a ver por qué se tiene que hacer el desbaste en los escalones. Para que quede una imagen más presentable. Bueno, Luis ya lo ajustó y miren. Ok, checar que no tenga pielita ni nada para que quede pues bien acomodado. Y listo, ahí quedó. Ahora pues hay que preparar el pegapiso. Miren, en una cubeta de 19 litros hay que echarle 7 litros. 7 litros de agua por 25 kilos de pegapiso. Esa es la proporción. Ya por ejemplo, aquí estos son costales de 50, el Luis los parte a la mitad y pues ya tenemos 25. Ahí está. Hay que ir lo echando todo, que se vaya incorporando bien. Bien. Y es, no se crean que es todo de jalones, poco a poquito. Miren aquí con el taladro que tienen, este taladro tiene este aparato que es un batidor. Y a lo que nos ayuda pues es a que se bata todo de una manera más eficiente, miren. Miren, como sigue batiendo. Y Luis ya le tiene que agregar pues lo que faltaba. Hagan de cuenta que le van echando y echando y echando hasta que se vaya incorporando todo, todo el pegapiso. Que quede un, una masa o un pegapiso ya listo para usarse. O sea, luego, ahorita van a ver Luis como, como se da cuenta, como funciona. Y ya está listo para aplicar. Ahí quedó. Ahí quedó. Y explícales cómo sabes que ya está, tú nomás pasas el dedo y miren. Pues estamos viendo ya la consistencia. Miren, ahí está. Adherencia. Ahí es. Ahí quedó. Este producto nos va a dar 5 metros cuadrados. Digo, depende del nivel y todo, pero 5 metros cuadrados aproximadamente. Así que vámonos para que vean cómo se empieza a instalar. Bueno, pues entonces, una vez ya preparado aquí el pegapiso, y ya que se barrió y todo, pues hay que aplicar toda la revoltura aquí. Vean nomás. Que quede cargadito, amigos. Vean cómo le va dando a Luis el acomodo. ¡Vamos! Y ya está listo. Vamos a instalar. Hay que checar nivel. Listo, parejito. Y ven como la línea va coincidiendo. Digo aquí nomás porque aquí ya se cansa para hacer más en la cámara. Falta poquito. Ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedó. Ahora vas a hacer que los frentes de aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, pueden ver, ya está aquí la huella. Ahora Luis va a medir los peraltes. A ver este, ¿qué medida nos da? Tenemos 17,2. 2 milímetros. 17,2. ¿Y esos se cortan tal cual? Tal cual está. Ok, 17,2. Ahorita van a ver ya, porque el desbaste que tanto les he estado insistiendo, van a ver cuál es la finalidad. Miren, la línea, vean cómo viene. Baja y sigue. O sea, señal que está quedando bien pegado. Entonces aquí pues Luis tiene que pegar ahorita lo que son los frentes o huellas. Ajá. Y Luis aquí va a sacar este corte, porque acuérdense que como el formato es 60, pues no tenemos los 1,20 de ancho de escalera. O sea, tenemos menos. Y hay que echar siempre el ajustito. Y así, ahorita que pegue este frente, pues nos vamos yendo nosotros ya con todo el corte. Y entonces aquí Luis, echa el ajuste, amigos. Y vamos a ver cómo queda. Oigan, por cierto, ¿qué tal quedaron las escaleras de papelillo? La verdad se me fue la onda grabar la desimbrada, pero van a ver ya cuando pongamos parte del cableado, parte del piso, parte de las iluminaciones. No, no, esto va a quedar de lujo. Entonces, una vez que ya Luis hizo el corte, lo va a pegar. Esta parte vertical se llama peralte y la parte horizontal se llama huella. Acuérdense que todo esto ustedes lo tienen que hacer para su escalera. Mira, digo, yo sé que ya les he enseñado, bueno, yo creo que Luis les enseñó cómo instalar el piso. Y ahora pues Luis ya les va a compartir cómo instalar, pero el piso en escaleras. También estamos grabando un video interesante sobre azulejo en baño. También ese va a quedar padre. Nomás que pues vamos subiendo los videos poco a poco para no enfadarlos. Miren, entonces. A este sí le he hecho una capita pequeña también para que no se vaya a despegar. Ok. A este sí hay que ponerle. A ver nomás cómo va quedando. Los movimientos. Pueden ver también cómo está desbastado esta parte de aquí y la parte de allá para que quede totalmente el corte a 45 a 45 y quede totalmente terminado y no se vea este tono como rojizo en los frentes de las escaleras. Vean cómo va quedando. Va el otro. Miren, ahí va quedando. Todo, 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 todo el frente. Ahí quedó. Y vean, esto es lo que decía Luis. Cómo va la línea, cómo continúa. Y cómo con el desbaste ya se ve totalmente a 45 el corte. O sea, no se ve en el frente de aquí lo rojizo ni en la parte de acá. O sea, se ve solamente el acabado de la pieza. La vida es lo que se ve en la parte de acá. La vida es uno de los que se ve en la parte de acá. Y cómo se ve. ¡Gracias por ver el video! 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 Pueden ver Se juntan los puntos Ya nomás Esto es pura trigonometría Amigos Ahí quedó Una o dos piezas que son esta y esta Pieza, así que pues A cortarlas Entonces aquí Luis ya va a echar el corte A ver Que tal queda Ahí salió El primero Ahora va el segundo Este está más difícil porque hay que echar doble corte Es doble Luis es bueno para cortar Ahí quedó Ahí salieron los dos cortecitos ¿Qué tal? Bueno pues entonces Ahora vamos a ver si si quedaron o no quedaron Aquí por ejemplo lo pueden ver Este quedó ¿Verdad Luis? Ahí quedó Ahí quedó Vean nomás Ahí quedó Y El otro a ver cómo quedó Ahí quedó también Ahí quedó Ya nomás va a faltar hacer el Este corte de acá Este corte de acá Este hay que sacar una pieza completa ¿Verdad? A veces queda un poquito Ajá Un poquito El corte Ajá A la hora de poner la tapa de enfrente Ok Ya se Se va perdiendo ¿Verdad? Se pierde pues La coquita Ok Aquí otra vez Hay que sacar el corte Como les decía Luis Desde un principio Se van a hacer cuatro piezas Ojo Nosotros tenemos el equipo Las cortadoras grandes Para diferentes formatos Pero la finalidad del canal Y la finalidad de los videos Es que tú lo puedas hacer En tu casa Y pues la verdad No es como que te vayas a comprar Una cortadora de esas ¿Cuánto cuestan Luis? Las de formatos Oye En formatos de 120 centímetros Hablan sobre 10 mil pesos O sea pues Para que los hago Gastar 10 mil pesos Mejor Les voy a enseñar Cómo se corta con grillo Queda igual Nomás pues Hay que tener cuidado Digo aquí Luis Este Lo va a cortar con grillo Para que ustedes vean Cómo se hace Y pues que no lleguen A este A este abanico Y digan Bueno y aquí ¿Qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué? O sea Esa es la idea Que ustedes lo puedan hacer en casa De una manera sencilla Y miren Y aquí Luis Está trazando Para después Esto lo vamos a echar Corte con el grillo Para que ustedes vean Acuérdense que Primero se tiene que acomodar Todas las piezas Y después se tienen que pegar Si quise grabar Así como sea El caso normal Este caso Y la huella Esta cómo se vuelve A acomodar la línea Para que ustedes sepan Las variantes Que hay En los diferentes tipos De descansos Y cómo ustedes Le pueden ir haciendo Para que Pues les quede bien Su trabajo Gracias por ver el grillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ver entonces si sí quedó o no. Ahí fue. Voy a ver una, dos, tres, cuatro piezas. Ahí va quedando el corte. Entonces, pues ahora Luis las tiene que pegar. Así que vamos a ver cómo quedan pegadas mis futuros constructores. Bueno, ahora Luis va a poner aquí. Ya el pegapiso. Ya el pegapiso. A ver cómo queda la pieza. Está niveladita. Ok. 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 Como ven, ahí va agarrando forma al descanso, ¿verdad? Mis futuros constructores. Y miren, también, niveladita. Yo sé que los videos a veces, no sé, hay gente que sube todo en diez minutos, graba, pero a mí me gusta, pues explicarles detalle a detalle cómo se tienen que hacer las cosas para que cuando les vaya a pasar, pues no digan, chin, a ver, no me dijeron. O sea, que ustedes vean paso a paso cómo se tiene que hacer y todas las situaciones y cómo las pueden ir solucionando. Pues el chiste es que quede su trabajo de primer mundo, mis futuros constructores. ¿Verdad? 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 Quiere siempre Haciendo los ajustes de último momento Para que vaya tomando buena forma Oigan, pero vean Como va avanzando la escalera, va avanzando bien La verdad que va agarrando buena Buena forma, buena figura Está a nivel Y a ver, ya va la última pieza ¿Qué tal va quedando, eh? Vean nomás Chegará que está niveladita Pues, ¿qué les parece la escalera, amigos? Ahí va, miren Nomás faltan aquí algunos frentes Pero miren, todo lo demás Ya cómo va quedando terminada Ahí va la famosa Escalera de papelillo Miren, aquí por ejemplo Vean cómo va bajando la línea Pueden ver cómo quedó esta pieza Y ahora viene aquí lo que es Este descanso Luis moduló esta pieza 60 Hay que echarle nomás un pequeño corte En la orilla Y de otra pieza Y de otra pieza sale Este ajuste Y este ajuste Y ya venimos bajando otra vez Con la misma línea Así es Como debemos de continuar Mis futuros constructores ¿Qué les parece? Entonces, miren Aquí Luis va Va a medir ¿Qué les parece? Y hacer este corte Para que quede ahí Miren Aquí ya Vamos a echar el corte Ya quedó el corte Y vamos por la que sigue Esta pieza El ajuste sí quedó Ahora van sobre Estos triángulos Acuérdense de medir Una o dos veces Ya que estén seguros Y ya sobre eso Hacen el corte Porque una vez Haciendo el corte Pues ya Ya valió A mis futuros constructores Ahí está uno Y ahora van a sacar el otro Ok Entonces ahí Vario el trazo Ven Lo bueno Hay que volver a confirmar ¿Verdad? Vamos firmar Vamos firmar La otra Ahora Ahora sí Oigan, ¿qué les quería comentar? De las personas que me han estado Mandando mensajes, ya llevo como 50 personas que he agregado A las listas, la verdad que estoy contento Si he tenido buena respuesta Por parte de ustedes, mucha gente me ha Mandado Whatsapp Y pues como quede, les mando Cada que subo un video, les mando El enlace y pues ya queda Así que acuérdense que Si quieren ver todos los videos O no perderse nada Pues ya saben, mándenme un Whatsapp Y yo les hago llegar los videos Directamente a su celular Y aquí están estos dos cortes también Vean, aquí ya Viene la pieza casi completa Y ya después se pone lo que son los ajustes Yo creo que una vez acabando este video Voy a poner la cámara acelerada Para que vean cómo se va pegando Esta área de aquí Pueden ver que Qué bonito va bajando la línea Y ahorita que quede terminado Esto van a ver cómo Cómo queda Oigan, por cierto Qué les quería decir Fíjense que Pues sí, me da gusto Que me escriban y todo Pero Ay amigos, me ha tocado Cada caso Me pasó la semana antepasada Me marca una persona Como a las Once y media de la noche Y yo pues ya me dije Ay pues qué pasó Qué onda ahora Si alguna emergencia Familiar o algo No, que para preguntarle Que a cómo cobraba El metro cuadrado de yeso Digo, o sea Sí les paso mi número Pero Pues también Yo creo que hay que ser Un poquito conscientes En el aspecto De que pues hay horas Para marcar O sea, márquenme De ocho de la mañana Ocho de la noche Sin problemas Con gusto los atiendo Pero ya más tarde Pues no O también me tocó Hace poquito Otro también De que Oye, ¿cuánto me cobras Por una bóveda? Este Le dije Ahorita te contesto Y márquenme Y márquenme Y márquenme Por Whatsapp También O sea, les digo No sé Hay veces gente Como que siento Que no tiene la Pues la educación O O no sé La coherencia De decir ¿Sabes qué? Pues si no me contestan No es porque no quieran Estamos realmente Ahí en una Junta ahí Con todo el equipo Viendo unos pendientes Y marque 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 Whatsapp Y Whatsapp Y dime Ay Dios mío O sea, no sé A veces Con esta gente Pero bueno amigos Es parte de Lo bueno Que la gran mayoría Que me marca Y me escribe Pues es gente Consciente Es lo que me da gusto Así que Ahorita que acabemos Aquí con Con el ajuste Vamos a Grabar todo esto En cámara acelerada Pueden ver Ya como Cambio la línea Otra vez Ya va a medias Como ver bajando Ahí va Ahí va quedando Y lo va acomodando Bien 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 y 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 esto es algo importante también que yo les quería platicar o sea vean como aquí se tuvo que cambiar un poquito la línea como rematamos aquí en el ángulo aquí otra vez ya se va a continuar y tiene que cambiar otra vez en esta parte de aquí y en este ya sale pareja la línea es lo que les digo de las escaleras les quise platicar como los los diferentes casos que suceden y cómo es que pues ustedes le pueden hacer para que no digan chin a ver ya empecé aquí la escalera y que les hubiera tocado esta situación aquí que hago como la detallo la verdad las cosas que va quedando muy bien y pueden ver cómo continúa todo el proceso se ve simétrico que 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 y esa por pieza luis le va dando esta sequita o esta naricita y esto es pura habilidad no imagínense o sea si le hace el trancazo duro pues ya echas a perder la pieza o sea es pura habilidad literalmente Luis así ha hecho las dos escaleras pieza por pieza hay que modularlo pueden ver por ejemplo como viene la pieza normal y como está ya ahorita como cambia el acabado pueden ver para que quede bien y vean todas las que lleva Luis vean como va empezando y esto se tiene que hacer por las caras donde van a quedar en los escalones esto es para que entre el corte a 45 y se vea bien miren por ejemplo este no trae el despatillado y ven como quedaría se vería esta pieza por aquí al frente pues se ve bien gacho es por eso que se hace el corte a 45 o suponiendo el otro ejemplo que quedara esta pieza por arriba por así decirlo pues se vería también el acabado y se ve feo es por eso que se tiene que despatillar ahorita les voy a enseñar como queda despatillado ya vieron la escalera pero de todos modos va el ejemplo miren y aquí por ejemplo aquí este pueden ver ya como queda despatillado queda el acabado bonito es por eso que Luis tiene que despatillar todo para que quede bien acabado pues bueno ahora toca el turno del soclo el soclo va a 7 centímetros y medio ¿verdad Luis? si es lo que traemos en toda la casa ok ahí va saliendo Luis tiene que habilitar todo todo el soclo amigos para que irle avanzando van a cerrar el corte a 45 ahora va el corte listo 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 Pueden ver cómo va quedando el corte Y ahora sí hay que habilitar varios tramos Para empezar a pegar Aquí por ejemplo Luis Empieza a hacer un trazo Nomás para verificar las medidas Y ahí se pueden ver ya Cómo se va dibujando el soplo Aquí donde le marca el corte a Luis Ahí tiene que cortar él también Ya quedó el primero ¿verdad? Bien y el sobrante es la punta ok perdón digo por tanto movimiento pero bueno quiero para no hacer tantos clips echarle el ajustito ahora va el otro corte acuérdense que los cortes a 45 solamente se hacen donde va el escalón para que se vean simétricos aquí pues hay que que quede niveladito poco a poco esto es pura destreza manual y ahí va quedando pues mis futuros constructores ya vieron como se hace el tema del soclo ya vieron miren la escalera que bonita está quedando vean nomás como va digo aquí voy a caminar se va a mover un poquito la toma pero en tomas quiero que la vean vean como va quedando en fin eso fue todo no olviden darle like al video compartirlo suscribirse suscribanse activan la campanita y si quieren este que les mande los videos directamente a su whatsapp mándenme un mensaje al 33 13 33 07 61 gracias y saludos suscríbanse y 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